La verdad que es emotivo y estar acá en la universidad, después de haber estado mucho tiempo en los establecimientos, verme así de traje es algo nuevo para mí. Pero la verdad lo estoy disfrutando y lo tomo como un nuevo desafío en mi carrera, que lo pienso así, para poder seguir apoyando de este lado todo lo que es dentro del sector agropecuario, nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, poder apoyarlos e ir capacitándolos a través de la gestión del decanato. Desde que volví de mis estudios en Canadá, que hice un posgrado allá, ya más de 20 años acá, casi una vida, dedicaba mucho, como decía, a la docencia de grado posgrado, a la investigación aplicada y obviamente como director del centro de reproducción. ¿Qué es lo que más me costó al tomar la decisión de aceptar el decanato? Bueno, la verdad que Fernando me ha apoyado mucho en la transición, es un oficio el de ser decano, así que me está enseñando cosas nuevas, pero yo creo que ha dejado una facultad creciendo, que es algo muy importante, creciendo tanto el número de estudiantes en agronomía y en veterinaria, como así también los posgrados, tenemos cinco posgrados ya funcionando, desde el doctorado, maestría, dos especializaciones y una diplomatura. Así que es mucha la base que me han dejado Fernando y los decanos que me precedieron, como para seguir de acá creciendo y mirando al futuro. Bueno, yo siempre digo que esta universidad en particular y la facultad tienen una característica que es en donde uno puede desarrollar todas las experiencias a través de la práctica, que es algo, yo he estado estudiando afuera, he ido a congresos afuera, que muchas veces no se ve en otras universidades. Tener esto acá, la verdad que es un privilegio para los estudiantes que puedan venir a aprovechar, hacer sus experiencias y obviamente el contenido académico que brinda la universidad. Yo recién le decía al rector cómo describió, por ejemplo, una persona como Fernando, una persona de bien, de servicio, que yo lo conocí, pudimos trabajar codo a codo por el bien de la producción de nuestra provincia. Así que también es un testimonio de agradecimiento, reconocimiento. Y con Lionel, bueno, le decía recién, vamos a seguir por el mismo camino, porque es un camino que suma, más allá de las diferencias, los roles distintos que puede tener una universidad, de un gobierno, creo que cuando nos juntamos siempre potencia las cosas que podemos hacer. Mirá, se me cruzan todos los años vividos, los nueve años, todos los alumnos que pasaron, las cosas lindas, las otras, porque la gestión tiene de todo, pero yo siempre digo, bueno, no hay rosa sin espina, pero me quedo con el aroma de rosa o si querés, durazno, bancate la pelusa, pero te quedás con el sabor de durazno. Fueron nueve años muy lindos y bueno, hoy estamos dando el pase a Leo para que siga y después acompañándolo, ¿no? O sea, esto no es cerrar una etapa, sino bueno, asumir nuevos roles, nuevos espacios, nuevos lugares de donde vamos sumando para formar excelentes profesionales. ¿Qué gestión le dejas a Lionel y cuál es el consejo que te gustaría dejarle? Bueno, yo con Leo he hablado mucho, gran parte de mi equipo de gestión queda trabajando con Leo en él, es una continuidad y siempre he dicho Leo que lo importante son los alumnos, es la formación de los alumnos y en eso hay que centrarse, es la mística, digamos, el valor que tiene la Universidad Católica y en formarlo de manera íntegra. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para ellos, por ellos y ese es el norte que tenemos que tener. ¿Cuál es tu día de mañana? Bueno, mi día de mañana, digamos, yo sigo con el tema del formal, en las clases, digamos, en mis materias y después mucho en lo que es la actividad de responsabilidad social que tiene la Universidad y en la actividad privada.